Ven a la Mancha. Tenemos profesores de diferentes países de Latinoamérica y de España. Entre ellos contamos con profesores de Bolivia, de Colombia, de Guatemala y de algún otro país más. La Mancha es una escuela de Alemania en la Międzynarodzowego Estudor de la Historia de la Hospitalidad de Latinoamérica. Organizamos la conferencia Expertos L. Es su el mayorista de los países de la biodiversidad del país. pero también de Hispanias. La Mancha como primera y primera escuela en Polonia, pero también en Europa, en este año, en Madrecia, en la Gala Jézyka Hispanias, organizada por FEDELE, la Federación de Jézyka Hispanias en el mundo, la promoción de Jézyka Hispanias en el país, por ejemplo por Hispanias. Hasta la vista en La Mancha.